2, 1, top. A l'homage Vulcain. A l'homage UAP, descollage. Recuerdo enorme para Néstor y un reconocimiento para la Presidenta que pone tanto esfuerzo para que esto lo podamos hacer posible. Y a todos, a todos los argentinos, porque esto es de ellos, no es nuestro, es de los argentinos. A l'homage UAP, a Arsat, a la Secretaría de Comunicaciones, a los colaboradores del Ministerio, pero a la Presidenta, porque ella es la que pelea todos los días para que estén los recursos, que cuando todos nos mandan a enfriar, a parar, ella sigue invirtiendo por el país y capitalizando a los argentinos, porque Arsat es de todos los argentinos y este satélite es de todos los argentinos y todos los argentinos tienen que estar orgullosos de la tarea que realizó Arsat y el INVAP. Es un gigante que planteó una política de Estado y hoy estamos cumpliendo con lo que él planteó en abril del 2006 y que Cristina lo hizo posible a partir de diciembre del 2007. Orgulloso de tener en la Argentina que nuestros científicos, investigadores, que como bien decía nuestro Ministro, una decisión estratégica, visionaria de Néstor Kirchner, que ya no está con nosotros, haya promovido la vuelta de tantos científicos a la Argentina y no solo la vuelta, sino diseñar una política de Estado para darle recursos al desarrollo, a la ciencia, a la investigación y hoy ser el primer país en Latinoamérica que pone un satélite en órbita y además formar parte de... La verdad que es muy emocionante. Es una alegría que hay que disfrutar en este momento. Pero bueno, así pasan las cosas en los países, los presidentes, a veces no son comprendidos. Muy emocionante, desde T-7 minutos, muy emocionante y bastante trágico hasta que llegamos a ese momento. Yo en un momento pensé que quedaba para mañana, en un momento lo pensé. Y después cuando todo apareció en verde, ahí ya está. Listo. Le tengo que confesar que venimos desde toda esta semana con algunos momentos de emoción y mucha, mucha alegría porque ya lo vimos concluido. Y esta etapa era del lanzador. Nosotros más que estar ahí adentro esperando, el lanzador dice Arsat 1 en ambos lados. Nos permitieron ir a firmarlo. Y yo puse para Emma de mamá. Arsat 1 en ambos lados.